Tú quisiste estar allá, dijiste que quizás ese era tu destino, después que todo te falló Hoy quieres regresar y ser feliz conmigo Pero tú no entiendes que mi amor por siempre te olvidó Y exigues mi cariño, de veras lo siento No podré volverme a enamorar Y ser feliz contigo Solo espero que entiendas que un amor se debe de cuidar Y no jugar con nadie Porque yo te daba mi querer Y aún sin merecer No te dolió dejarme Ahora vuelves buscando mi calor Diciendo que jamás lograste olvidarme Pero yo te aclaro de una vez Lo debes entender Es demasiado tarde ¡Wow! Te la cantaron todita y de frente No entiendo por qué Laura canta esa canción con tanta vehemencia Yo no entiendo cómo hacen esas mujeres para ser así tan rebeldes Tan despechadas, tan entregadas a esa filosofía Cuando en realidad se les suben las hormigas estando en el camerino Porque a cada una les encanta el dulce ¡Ah, son dulceras! De una manera especial y como ya lo sabíamos Pues queríamos consentirlas también ¡Que pasen! ¡Ay, Dios mío! Vamos uno por uno Gracias a todos con la Mariana Porque cada una tiene su maña, ¿eh? Sí Mariana Schaller ¡Miloja! Le encanta la miloja ¡Miloja! Muy dulcera la señorita Mariana Uy, este es muy de Palmira, ¿viste? Uy, ¿qué es esto? Arroz de leche Arroz de leche Y lo que yo pedí está grave ¡Upa! ¡Oh, Dios mío! ¡Carolina! ¿Le hemos satinado? Una deliciosa torta de chocolate ¿Qué? ¿Qué es eso? Ay, chocolate para Dianita Chocolata, espérame Sí Ay, yo no quiero ver Y Laura Mayor tiene una producción El mío tiene una producción Mira, y Mariana pica de todo El de Mariana ya viene El de Laura ya viene Estamos en el mes de las madres Como lo decíamos en el suspenso Queremos que nos hablen de esas mujeres Que las han inspirado a ustedes A ser las mujeres que son Carito, háblame de tu mamá Bueno, mi mamá Uy Dios mío Mi mamá No, pues Mi mamá falleció ya hace mucho tiempo Pero Nada Para mí Fue lo más grande Pues que He podido tener Creo que ha sido el regalo más bonito Que Dios me dio Después de mi familia Ahora, mi hija Pero haber podido vivir con mi mamá Ahí está ¡Oh! Y apoyábamos Sí ¿Esa es Carolina? ¿Esa es artista? Esa soy yo Ay, no, pero mirá Vení Es mi primer desnudo en televisión Dios me la regaló 14 años realmente Mi mamá falleció cuando yo tenía 14 añitos Y Por ella empecé a hacer música Me apoyaba muchísimo A los 9 años yo empecé a cantar en el colegio y se sentía súper orgullosa Súper orgullosa de mí Esa es una de las cosas de pronto que hoy me duele un poco Y es pensar que no está hoy para verme hacer lo que me gusta Y lo que ella tanto apoyó Que yo fuera cantante, que hiciera música Seguramente ella está aplaudiendo cada éxito que tú quieres Porque nos hace sentir orgullosos a todos Y también a este personaje que aparece en pantalla Que ya llegó, míralo Ahora sí Eres una excelente mamá Eres una excelente esposa Eres una persona con una determinación y con una energía Que nos lleva hacia adelante siempre Y te agradezco por eso Quiero que sepas que siempre voy a estar ahí Quiero que sepas que Me siento muy orgulloso de ti como profesional Les deseo todo lo mejor con este nuevo proyecto de mujeres Con esta nueva temporada Sé que la van a romper Tienen un repertorio increíble Ya vi el show y me encantó Me sacó lágrimas, risas Y bueno, pues nada Te amo Les mando un abrazo a todas Y les deseo lo mejor Un abrazo a todos allá Estén muy bien, chao Te amo, amor Qué belleza No, él es un hombre maravilloso Es un hombre maravilloso Gracias Llegó tarde Laura Mayolo Puedo decir de verdad Que me siento muy bendecida Con el esposo que Dios me dio Es un padre divino Es un profesional impecable Absoluto Es un ser humano bello Noble Con un corazón generoso Transparente De verdad Me siento muy bendecida Con el esposo que Dios me dio Ay, le encargamos una envidia Mira, llega el postre de Laura Llegó un poco derretido Porque ella exigió el brownie caliente Perdieron el brownie con el helado Y el helado se fue derretiando en el camino La intención era buena, Laurita Mayola Laurita Eso derretido sabe rico también Tienes una inspiración de mamá bastante bella Una guerrera, una mujer que es muy amiga tuya Háblanos de esa mujer Ay, bueno Mi madre lo es todo Lo es todo Ha sido mi amiga toda la vida Mi apoyo El ser que más amo en el mundo Ella está en las buenas En las malas Es una guerrera Es mi ejemplo a seguir Ella se levanta siempre Las veces que sea necesario Tiene una fe inagotable Es mi fuerza Es una mujer que ha trabajado toda su vida Que de verdad me enseña todos los días Yo la amo profundamente a mi madre Ah, porque esa belleza Es una belleza Ella es mi persona En amor en tiempos de raza Esa es mi madre, es hermosa Yo la amo Dianita, en tu caso Hija única Con tu padre siempre hubo una complicidad especial Una cosa Pero con tu mamá a veces había cositas de mujeres Que pasan Lo que pasa es que Yo fui muy rebelde con mi mamá Antes de hablar de tu rebeldía ¿Puedo hacer una pausa? Porque hay una señora muy especial De 76 años Que ha sido súper trabajadora Y ha inspirado a Laura Y le quiere dar un saludito ¡Ah, caramba! ¿Listo? Laurita, bella Cuando tú naciste Me llenaste el corazón de felicidad Añoraba una niña Y pensé que ya no la iba a tener Bendita la hora en que viniste a mí Te quiero mucho Admiro el talento que Dios te dio Y te deseo que el camino Que tengas que recorrer de la vida Lo sigas haciendo Como lo estás haciendo De este manera Te amo, hija Mi hija Que hermosa Ella no le gusta el nombre Como le gusta el doña Micrófono Doña Mercy Doña Mercy Un abrazo y un beso para usted Y gracias por hacer de esta niña Este talentazo Esto es